Tengo un presentimiento Cada vez que vuelo es tarde de París No aprendo, te digo al espejo Una lágrima estropea mi camino Llegas y cés el silencio Yo finjo que duermo Te acercas a mí Con la mirada congelada y ausente Y una palabra que me deja indiferente Y un gesto amable y un beso en la frente Que se salga del tío Sabes mi vida Que el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no Ya no me engañas Nada Tu amor ya no es nada Nueve década, diez partes es vapor Ya estoy cansada De ponerme tan guapa Para ver pasar las horas del reloj Ya no quiero Ya no quiero Tus cuentos de hadas Ni tu sombra alargada Por la habitación Con la mirada congelada y ausente Y una palabra que me deja indiferente Un gesto amable y un beso en la frente Que se salga del tío Sabes mi vida Del tiempo paso y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no Ya no me engañas Con la mirada congelada y ausente Y una palabra que me deja indiferente Y una palabra que me deja indiferente Y un gesto amable y un beso en la frente Que se salga del tío Sabes mi vida Que el tiempo paso y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no Ya no me engañas No, ya no me engañas No, ya no me engañas No